Luego de una eterna pre-pre-campaña, una pre-campaña y algo llamado inter-campaña, por fin el primer minuto de este viernes arrancaron las campañas 2024. En Fresnillo, Zacatecas, una de las ciudades más violentas de México, la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, Xochitl Gálvez, habló de un eterno pendiente y puso los puntos sobre las IES. Aquí en Fresnillo, como en todo México, la gente tiene miedo. Porque este sexenio se superó la cifra de 180 mil homicidios dolosos. La gente tiene miedo porque este sexenio ya es el sexenio más violento de la historia. También advirtió que de ganar se acabó la mano blanda para los delincuentes. Se les acabó el negocio. Ya no van a vivir del miedo y del trabajo de los mexicanos. Vamos a construir una prisión de muy alta seguridad y con tecnología de punta para que los delincuentes tengan miedo de caer ahí y la piensen antes de cometer una atrocidad. Se les acabaron los privilegios a los delincuentes. ¡Quien la haga, la va a pagar! Pasadas las 5 de la tarde, Claudia Sheinbaum, candidata de Morena PT Partido Verde, llegó al Zócalo de la Ciudad de México. Y desde ahí presentó un plan de 100 compromisos para lo que dice ser a su gobierno. Gobernaré con la obligada división entre poder político y poder económico. Nunca me someteré a ningún poder económico, político. Que protesto ante ustedes, no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México ni la dignidad de la República. Sufragio efectivo, no reelección. No debe haber reelección a ningún cargo de elección popular a partir del siguiente elección presidencial del 2030. La morenista presumió la baja en los delitos de alto impacto durante su paso por la jefatura de gobierno y se comprometió a cuidar lo hecho hasta hoy por el presidente López Obrador. Andrés Manuel López Obrador nos ha enseñado a no caernos frente a ninguna adversidad, a no arrodillarnos frente al poder del dinero. A ese hombre, Andrés Manuel López Obrador le decimos, vamos a cuidar su legado. Y el último en arrancar fue Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Él lo hizo después de las 7 de la noche en Lagos de Moreno, Jalisco. Vamos a tener un México próspero y los productores de leche de los altos de Jalisco, de huevo, los campesinos, los ganaderos van a tener preferencia. Vamos a atajar, como decía Pablo Lemus, el peor de los problemas, de los horrores que tiene México. Es el problema de la violencia, de la impunidad, de la seguridad. Así concluyó el primer día de los 90 que durarán las campañas. Con información de Irving Pineda, Gerardo Segura y Agustín Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.